Acá estamos con Joel Coronel, el jugador del partido, el jugador Méndez Terres. Bueno, muy buen partido. Muestre primero el vino, muestre el vinito. Bueno, muy buen partido, felicitaciones. Muchas gracias. Qué repercusiones tenés del partido. Habló un poquito sobre lo que te pareció. Felicitaciones por el gol. Contento porque así se me dio. Venía entrenando, no venía entrenando nada. Y gracias a Dios se me dio. Hacer un gol y un pase de gol. Así que contento. Me voy a casa. Decís que no se te dio, no pudiste jugar la BTF Copa Fiel del Mundo por razones laborales. Sí, por trabajo. Y ahora se te dio. ¿Tenés alguien para mandarle saludos por esto? Sí, a mi hija, a mi novia, a mi familia, a mi mamá. Le quiero mandar saludos a todos. A mis amigos igual, que los están viendo. Saludos a todos. ¿Qué esperas para el partido de mañana? Y que juguemos igual, con la misma intensidad y que ganemos, que ganemos. Y que salgamos campeones. Bien, ahí. Felicitaciones y bueno, que lo disfruten. No, no, calculo que no lo van a tomar hoy. No, 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 yo no tomo más ya. No tomo más. Felicitaciones. Muchas gracias, hasta luego.